Muchas gracias por aceptar la invitación a este evento que para nosotros tiene singular importancia. Inclusive que nuestra ciudad, una ciudad progresista, pequeña, pero que se desarrolla a pasos agigantados con el esfuerzo de sus mujeres, de sus hombres, tenemos problemas con respecto al tráfico vehicular y como gobierno municipal estamos trabajando para que esta situación se mejore. Estamos trabajando en las veredas, estamos trabajando en pasos peatonales y fundamentalmente se está realizando en estos momentos una encuesta y un estudio técnico con respecto al tráfico y al tránsito de nuestra ciudad. Y el tránsito, estimados amigos, con ciudadanos todos que nos escuchan a través de los medios de comunicación, no solamente es el tránsito vehicular, sino que justamente ahí está la importancia de este evento, en el cual tenemos que reflexionar que también el tránsito incluye y fundamentalmente a la hospedad en mejores condiciones y para que se liberen las calles del casco urbano y del centro de nuestra ciudad y que podamos transitar con normalidad y mejores condiciones. El desarrollo de nuestra ciudad se da hacia el sector de San Roque, de Tarapal, del Portete y estamos trabajando en un plan de ordenamiento territorial para que el desarrollo y el deseo de invertir y de reinvertir tanto los piñacienses como los que residen fuera de nuestro país pueda hacerse en el mejor ambiente. Ahora, yo les agradezco por la presencia, le damos una singular importancia a este evento, yo aspiro a que contemos con la presencia mayoritaria de los niños y de los jóvenes, no solamente en un ciclopaseo, que por las circunstancias geográficas de nuestra ciudad, no tenemos esa costumbre, porque es bastante complejo en nuestras calles poder transitar. Todavía puede recuperar ese espacio que todos queremos, ese espacio de un pueblo y una ciudad pequeña, en franco desarrollo, pero un desarrollo armónico. En el caso de la bicicleta, quema combustible fósil, quema grasa y no combustible, calienta músculo y no al planeta. Ese es nuestro símbolo de lucha, de autorreflexión. Sí, promovemos una actividad o una jornada de autorreflexión para nosotros mismos. Para mí, tres alcaldes nos han dicho sí. Y un alcalde como el de ustedes no permitió que termine siquiera la propuesta y me dijo ¿dónde firmo? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tienes que hacer? Y no solo uno, vamos a hacer varios, porque eso es lo que necesita la ciudad. Oxigeración, valores, integración familiar.